Buenas noches, bienvenidos a este segmento deportivo de Telediario y seguimos todavía repasando algunas cosas que dejó el fin de semana en este caso cierres, porque se jugó la final de la Liga Municipal de Vole este domingo pasado fue por la tarde, se jugaron los partidos correspondientes se conoció quiénes eran los finalistas, Barriñón y Ladela llegaron a la final del certamen nuevamente Barriñón repite final de manera consecutiva y Ladela Mayores esta vez se quedó con el campeonato pero para hacer un balance sobre todo y el análisis del buen momento que vive el Vole femenino en Río Colorado después de estar bastante tiempo parado por ese motivo estuvimos hablando con Diego Chamine, el coordinador de la Liga Ayer domingo finalizó, se jugó la última fecha y los cruces de finales la verdad que un balance bastante positivo, como les decía la chica ayer en el cierre en la entrega de premios, es lindo seguir jugando después de estar más de un año parados y que hayan 6 equipos como tuvimos esta oportunidad, ya hace unos cuantos años que nos bajamos de los 6, 8 equipos en la Liga, así que el balance después de tanto tiempo de estar parados, de que no jugaban es bastante positivo y que los equipos siguen con las mismas ganas que hace un año y medio atrás Bueno, la Adela se consagró campeón en esta oportunidad, la Adela mayor les digo además es un torneo que ha tenido varios que han logrado el campeonato Sí, la verdad que sí, las chicas hicieron un torneo impecable porque no perdieron un partido ganaron todos y creo que ganaron todos los partidos 2-0 así que la verdad que bastante parejito todos los partidos de las chicas, jugaron muy bien y sí, año a año va variando, digamos, no siempre es el mismo campeón hubo un tiempo que estuvo la Colonia, las chicas creo que lograron un bicampeonato, tricampeonato pero bueno, después el último campeón era Barruñón que justamente volvió a jugar la final ayer, así que sí, va cambiando, digamos, de dueño la Liga de Voleí Bueno, ¿cuál fue la sensación de las chicas después, digo, de bastante tiempo que más allá de que se había realizado algún que otro encuentro no se jugaba la Liga propiamente dicha? Y la sensación es bastante positiva de todos lados desde los que la organizamos, poder volver a juntarnos y de las chicas eran las ganas y la necesidad de volver a jugar de volver a reencontrarse dentro de una cancha como decís vos, se hacían encuentros pero eran informales, sin árbitros, sin camiseta y bueno, ahora llegar un domingo a la mañana sentarse, juntarse con las compañeras los equipos como los ves ahí divididos dentro de la cancha y una sensación linda ¿Está la posibilidad de que se vuelvan a sumar algunos equipos de afuera como en alguna oportunidad venían de Conesa o de Chele? Sí, la verdad que sí, este año esta Liga decidimos hacerla con la gente local por todo el tema de protocolo y todo lo que venía pasando pero bueno, las chicas de Conesa desde hace años que vienen a jugar acá y bueno, en la última Liga se habían sumado dos equipos de Chele así que bueno, esperemos volver a mandar la invitación y bueno, que estos tres equipos que antes venían también se puedan volver a sumar Antes de volver a la actividad de la Liga propiamente dicha ¿Tienen pensado organizar algo en el verano? ¿Algún beach volley? ¿Algo relativo a la época estival? Y siempre se hace, la canchita está, hay que mejorarla un poco pero bueno, siempre se hace mediados de enero, fines de enero hasta mediados de febrero más o menos siempre se ponen tres, cuatro fines de semana para jugar varones, mujeres, mixtos así que la idea siempre está así que bueno, es cuestión de juntarnos con fe de deporte y bueno, tratar de organizar para el verano también algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!